bienvenidos a handword y hoy tenemos proyecto de chaleco kimono tejido a crochet con una puntada super bonita y muy muy sencilla de realizar fíjense simplemente repitiendo dos hileras y todo trabajado con puntos altos y cadenas van a ver lo sencillo que es así ustedes lo pueden adaptar a cualquier talla acá lo están viendo como luce realmente cómodo con mucha holgura con mucha caída así que espero que les guste la propuesta les comparto a continuación los materiales que utilicé y el paso a paso voy a compartirles los materiales que voy a utilizar para trabajar esta bonita prenda de vestir mil es una hebra que tiene combinación de algodón y lino si es un algodón rústico muy bonito acá vemos 53 por ciento de algodón 43 por ciento de lino cada ovillo contiene 50 gramos u 85 metros y está recomendada para ganchillo de 5 milímetros así que vamos a trabajar con ganchillo de 5 milímetros necesitaremos cinta métrica aguja lanera marcadores de puntos y tijera entonces una vez que tomamos las medidas y ya sabemos de qué medida trabajar nuestro kimono vamos a comenzar haciendo un nudo deslizado y vamos a tejer cadenas hasta obtener esa medida las cadenas que necesitamos trabajar son múltiplos de 2 y luego vamos a agregar dos cadenas extras para la base entonces trabajamos con una tensión suave así de esta manera hasta obtener la cantidad de cadenas necesarias en múltiplos de 2 y llegar a la medida que ya tomamos hasta acá trabajé 104 cadenas con múltiplos de 2 como les dije necesitamos agregar dos cadenas más para la base si para la base comenzamos nuestra primera hilera voy a tejer dos cadenas en total cuento tres que van a representar el primer punto alto voy a saltar cuatro cadenas contando desde la aguja y en la número 5 trabajo un punto alto ahora en la cadena anterior a ese punto alto ahí me posiciono y hago un punto alto ven y cruzamos esos dos puntos altos como si fueran unas equis entonces ahora salto una cadena acá ya trabajé salto una cadena voy a la que sigue hago un punto alto tomo lazada y en esta cadena que salte vengo a tejer un punto alto bien ahora voy a repetir eso hasta acercarme al otro extremo así salto una cadena hago un punto alto vengo a la cadena que salte y hago un punto alto y repito hasta llegar al otro extremo y estamos completando la hilera fíjense que nos quedan tres cadenas si entonces salto una voy a la que sigue hago un punto alto alto vengo a la cadena que salte hago un punto alto cruzado y finalizó en la última cadena con un punto alto así completamos la primera hilera giramos la labor ahora vamos a trabajar esta hilera que sigue de esta manera hacemos tres cadenas que van a representar el primer punto alto voy a colocar un marcador de puntos porque ahí yo debo finalizar la siguiente hilera así no nos confundimos no hago ninguna otra cadena voy a ir entre estos dos puntos altos que tengo ahí cruzados me posiciono y hago un punto alto y luego trabajo una cadena y voy a ir entre estos dos puntos que tengo ahí cruzados y hago un punto alto una cadena y nuevamente entre los dos puntos altos un punto alto una cadena ven así voy a continuar hasta llegar al otro extremo cuando estamos completando la hilera fíjense trabajamos entre estos dos puntos altos que están ahí cruzados un punto alto una cadena y ahora trabajo sobre este último punto alto que está representado con tres cadenas hago un punto alto giro la labor y vamos a trabajar la hilera número tres hacemos tres cadenas que representan el primer punto alto ahora fíjense voy a saltar una cadena un punto alto y en el siguiente espacio de una cadena hago un punto alto tomo lazada voy a saltar el punto alto que tengo detrás de este punto alto que tejí y en el espacio de la cadena que salte previamente me posiciono para tejer un punto alto ahora repito lo mismo salto este punto alto voy al espacio de la cadena que sigue hago un punto alto salto el punto alto que salte antes vengo hacia atrás y trabajo en el espacio de la cadena un punto alto ven y así voy a continuar hasta llegar al otro extremo estamos llegando al extremo fíjense dónde estamos posicionadas y vamos a trabajar el último motivo que es como una equis trabajo un punto alto vengo al espacio de la cadena anterior y hago un punto alto ahora voy a tejer un punto alto en ese punto donde dejé el marcador de puntos que es sobre el último punto alto de la hilera anterior bien giro la labor y ya tenemos tres hileras trabajadas ahora les cuento lo lo siguiente lo que vamos a hacer es repetir la hilera número 2 y la hilera número 3 hasta obtener el alto total que queremos para nuestro chaleco kimono así que van a ir simplemente repitiendo la hilera 2 la hilera 3 hasta obtener el largo que ustedes quieran bien les cuento que trabaje un total de 47 hileras y finalice con una hilera de el punto x si para que ustedes lo puedan ver pueden finalizar con esa hilera o con la otra es indistinto ahora separamos dejando el espacio que queremos para el cuello en este caso yo dejé una abertura de 12 centímetros cuento la cantidad de puntos desde un lateral hacia el cuello y esta misma cantidad la vamos a contar hacia el otro lado para trabajar ambos delanteros iguales como voy a tejer los delanteros entonces que hago al contar los puntos ya tengo la medida de puntos que necesito para la base recordando que nuestro punto es múltiplos de 2 más 2 1 para cada extremo es decir que tengo mi primer punto alto luego las x y cuando llego acá completo toda esta x y en el siguiente punto me va a contar con un punto alto yo tengo un total de 44 puntos y con esos 44 puntos voy a dar inicio al primer delantero que voy a tejer lógicamente la misma puntada y la misma cantidad de hileras luego cuando trabajamos ese delantero repetimos otro otro igual para la otra parte bien tenemos ya ambos delanteros trabajados como les dije con 44 puntos los inicié acá les voy a mostrar porque acá es donde inicié yo ya tengo posicionado enfrentando derecho con derecho para ahora coser en los hombros entonces yo di inicio acá coloque 44 cadenas para la base luego trabajé dos cadenas más de g3 que sirven representando el primer punto alto y luego comencé a trabajar toda la puntada que ya lo hemos visto al trabajar la espalda entonces trabajamos dos delanteros exactamente iguales al finalizar cada delantero me gusta dejar un poquito larga la hebra antes de cortar porque con esta misma hebra ahora vamos a enhebrar y a coser en cada hombro para coser trabajamos una costura súper sencilla posicionamos bien nuestro tejido y vamos a colocar la aguja en el primer punto sobre una de las piezas y en el primer punto en la otra pieza bien así y comenzamos a trabajar una costura suave para que no tire acá arriba en el hombro entonces vengo por arriba de la costura y tomo el siguiente punto de cada una de las partes así de esta manera y voy a ir cosiendo hasta que completo por supuesto todos los puntos que componen el delantero bien y la misma costura vamos a realizar en el otro hombro bien tomó un punto de cada una de las partes así bien siempre voy a tener lógicamente la misma cantidad de puntos el dibujo va a coincidir quiero decir el de las equis bien y así continuamos entonces hasta trabajar toda la costura como les dije al finalizar esto hacemos los remates y cosemos el otro hombro bien ya trabajamos la costura en los hombros así es como se debe ver súper súper prolija ven este ya es el lado del derecho porque ya nos damos cuenta que el punto acá si observamos el punto de la equis la cadena que nos orienta el derecho de estos puntos de esta hilera así entonces realizamos la costura en los hombros del lado interno ahora yo les voy a mostrar fíjense la figura de porque no lo puedo abrir lógicamente para que quepa en pantalla la figura de este kimono es todo esto acá trabajamos recién las costuras en los hombros ven ahora porque les muestro porque yo voy a iniciar aquí en la espalda en el centro de la espalda todo esto es la espalda y este es un delantero y este es otro voy a comenzar a trabajar toda la vuelta del lado del derecho de medios puntos la voy a iniciar en el centro de la espalda y voy a ir trabajando así todo el contorno ven todo el contorno así hasta encontrarme con el inicio de toda esta vuelta fíjense así hasta llegar acá en ningún momento vamos a cortar la hebra ni nada vamos a iniciar ahí en la espalda así como les dije toda la vuelta de contorno ven ahí lo podemos notar bien entonces acá estoy en el cuello si en el centro de mi espalda entonces tomo hebra y comienzo a trabajar acá es muy sencillo porque tenemos todos los puntos así que en cualquier punto me posiciono y comienzo a tejer la hilera de medios puntos si a ver fíjense traigo la hebra dejamos esa hebra corta para coser hacemos una cadenita ya esa cadenita la podemos contar como un punto entonces si necesitan visualizar mejor siempre les recomiendo colocar un marcador de puntos a ver un segundito acá tenemos me gusta tener en este recipiente todas las cositas a mano entonces ahí coloco un marcador de puntos esa cadena ya estaría representando en este caso el primer medio punto voy al siguiente punto de base y voy a ir haciendo un medio punto en cada punto de base ven hasta llegar a la parte del delantero que ahora vamos a ver cómo trabajamos sobre las hileras los medios puntos como los vamos a distanciar fíjense suave esta vuelta no se teje ajustado para nada vamos a llegar acá al quiebre donde tenemos la costura del hombro ahí tenemos un punto y fíjense acá ya tenemos la costura del hombro este punto con el de aquí entonces sobre la costura me voy a posicionar y voy a tejer un medio punto giro la labor y voy a trabajar todo medios puntos sobre una de las partes delanteras cómo trabajamos cuando estamos en las hileras voy a tomar el punto alto acostado algunas hebras y hago un medio punto y voy a tomar este punto que sería donde se une el punto que está aquí debajo y el punto que ya tomé es decir ahí el nudo que se forma entre las dos hileras y ahí trabajo un medio punto y nuevamente sobre el punto alto acostado me posiciono y hago un medio punto y otra vez en la unión entre una hilera y otra hago un medio punto y así voy a trabajar todo el contorno cuando nos toque trabajar la parte inferior acá es muy sencillo siempre va a ser un punto sobre cada punto de base bien trabajamos tal como les mostré hace un momento quería mostrarles un detalle cuando están llegando a una esquina cualquier esquina no importa cuál lo importante es trabajar el punto que corresponde y nuevamente en el mismo punto de base volver a tejer otro punto para poder girar si girar la labor y continuar trabajando sobre el otro borde a eso me refiero eso lo vamos a trabajar en todas las esquinas siempre hacemos dos medios puntos en un mismo punto de base en el punto de la esquina bien trabaje toda la vuelta de contorno y estamos llegando acá donde iniciamos toda esta vuelta con medios puntos así que vamos a finalizar y a cerrar con aguja de coser vamos a tejer hasta el último punto que nos corresponde una vez que llegamos acá cortamos la hebra y vamos a cerrar como dije con aguja de coser como hacemos todos los cierres de nuestras prendas de vestir para que nos queden súper prolijas entonces retiro el marcador de puntos y vamos a ver observamos hasta ahí trabaje mi último medio punto voy a saltar esa cadena que reemplaza el primer medio punto voy al que sigue llevo la hebra hacia atrás vuelvo hacia mí en este último medio punto que tejía y en el centro y en esa cadena que saltamos llevo la hebra hacia atrás ven? ahí en el centro de la espalda nos debe quedar súper prolijo todo y por aquí adentro vamos a perder y asegurar estas hebras sueltas ahora vamos a posicionar nuestro kimono fíjense que voy a hacer trabajar una pequeña costura acá en los laterales entonces lo que vamos a fijarnos es que medida le queremos dejar a la sisa si veamos a mí me gusta una medida grande entonces yo aproximadamente voy a dejar unos 27 centímetros voy a poner por el momento voy a colocar un marcador para aproximadamente ver la medida que hago desde aquí debajo si lo que hacemos es que nos coincidan los dibujos vamos a ir posicionando el tejido fíjense hilera de punto calado hilera de punto calado hilera de punto calado ahora yo voy a dejar acá en la parte inferior un tramo sin coser porque me gusta que quede así ustedes si quieren pueden coser desde aquí debajo hacia la sisa yo hice que me coincidan los dibujos entonces a partir de acá lo que hago es tomar siempre que me coincide el dibujo de atrás con adelante y voy a comenzar a trabajar una costura uniendo punto por punto hasta llegar a la sisa y en todo momento lo que voy a hacer es ir viendo que me coincidan los dibujos ahora a medida que voy cosiendo cuento los puntos entonces yo ya sé cuántos puntos debo trabajar la misma costura en el otro lateral y cuento los puntos que dejo libres desde aquí debajo hasta el marcador entonces en el otro lateral al contar coloco un marcador y ya conté los puntos que cosí acá y vuelvo a coser la misma cantidad al otro lado la costura que vamos a realizar es sencillamente la misma que realizamos en los hombros voy a tomar cada uno de los puntos como acá estoy dando inicio a la costura vuelvo a pasar y luego cosemos esa hebra más corta o la pueden ir asegurando por aquí adentro eso como ustedes prefieran entonces me fijo que coinciden los dibujos ven y voy a ir tomando un punto de cada una de las partes así hasta llegar al marcador de puntos quería mostrarles así es como nos debe coincidir las costuras esto es del lado derecho ven así cada línea debe coincidir con su dibujo para que nos quede súper prolijo y así es como finalizamos nuestro bonito kimono esta vez vieron que lo trabaje grande como me piden siempre en tallas grandes así que si bien no es que es una talla grande sino que tiene mucha holgura eh para mí sería una talla mediana yo les dejo ahí a continuación las medidas para que ustedes puedan tener una idea eh porque es difícil tomarlo así acá en pantalla con el tamaño que tiene espero que les haya gustado como siempre les invito a suscribirse activar la campanita para recibir el recordatorio cada vez que tenemos un nuevo proyecto de crochet para compartir y recordarles también que en nuestra web encuentran muchísima más información luego de unos días de subir el tutorial yo comparto en el blog más información para que ustedes puedan acceder a todos estos proyectos nos vemos acá en can word y muy pronto con muchas más ideas de crochet